Déjenme comentarles lo que ha sucedido en el... ¿Cómo se llama? Tormenta Sergio, ¿verdad? Tormenta Sergio. Tormenta Sergio que se aproxima a Guerrero. Se aproxima a... Bueno, está, digamos, frente, ¿no? Frente a Guerrero. Frente a Guerrero. Vamos a ver el mapa, si quieres, coméntame qué es lo que se sabe al respecto mientras preparo este mapa, porque estamos en el mapa de Japón. Déjame moverme. Bueno, pues, este, lo que es la Tormenta Sergio se localiza en el Océano Pacífico, a 620 kilómetros al sur. 620 kilómetros al sur. 20 kilómetros al sur. Ahora todavía está un poco lejos. Este, y el suroeste de Acapulco de Guerrero. Ok. Y, pues, bueno, trae un viento ahorita de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora. O sea, ya está cobrando fuerza como potencial ciclón, como potencial huracán. Y sí está llevando agua, ¿verdad? Sí, pues, sí. Y, este, y trae una velocidad, o sea, va avanzando a 19 kilómetros por hora. Ok, va avanzando. O sea, va rapidillo, porque como es pequeño, ¿verdad? Pues, avanza con rapidez. Avanza con rapidez, que es lo que comentábamos, ¿te acuerdas? Hace unos, York, ya unos meses, donde hay un estudio que se habla de que los huracanes tienden a ser ahora más grandes y más lentos, por eso dañan más. Estos huracanes, por lo menos en esta ocasión, pues, son algo pequeños, comparado, por ejemplo, con el tifón que se está dando en Japón, que hasta rimó. Mira, vamos a ver el avance de Sergio. Así es como se encontrará el día de mañana. Este que ustedes ven aquí amarillo es mañana. Y si se fijan, está aventando ya nubes, vientos, etcétera, hacia lo que son las costas del Pacífico, de Manzanillo, de Guerrero, de Vallarta, de toda esta zona. Entonces, sí estará, pues, generando lluvias y algo de vientos. Pero lo importante es hacia dónde se va a dirigir. No avanzará hacia Guerrero. Vean ustedes, para el lunes, ¿hacia dónde avanza? Se aleja, ¿sí? Martes se aleja, pero cobra fuerza. Miércoles vuelve a alejarse y sigue cobrando fuerza, pero empieza a hacer un giro. Otra vez un giro como similar al que vimos en Rosa. O sea, gira, ahí está Sergio, ¿cómo se llama? Sí, Sergio. Ok, y luego avanzando. Ok. Va persiguiendo a Rosa. Ok, sigue avanzando así. Y luego, para el domingo, se queda como pausado ahí. ¿Se fijan? O sea, iba avanzando como al Pacífico, pero se queda como pausado. Y luego, para el lunes, empieza a girar hacia México otra vez. O sea, toma un giro. Es un modelo todavía muy anticipado, en el que también tenemos que tener en cuenta que puede cambiar, obviamente. Pero lo vuelvo a mostrar. Jueves está ahí. Viernes sigue avanzando al Pacífico. Sábado sigue avanzando al Pacífico. Domingo se queda como estancado. Y el lunes, vean ustedes, empieza a avanzar aparentemente hacia lo que es México. No sabemos si se va a deshacer ahí mismo, si va a avanzar a Baja California Sur, a Baja California, o a alguna zona del Pacífico. Pero hace un giro. ¿Qué es lo que pasa con estos giros? Miren, he estado viendo distintos artículos sobre los giros famosos de los huracanes. Y nos hablan de que ellos son atraídos por aguas cálidas. Cuando hay zonas de agua cálida, pues ese es su combustible y se dirigen hacia esa zona. Entonces detectan agua cálida en esta región los sistemas satelitales. Y por eso los sistemas satelitales dicen, ah bueno, como hay agua cálida en esta región, quiere decir que va a girar hacia allá. Y normalmente son muy atinados los modelos que crean las computadoras y en base a la información satelital. O sea, es una combinación ahí de información satelital, información que hay de la región. Y más los modelos de inteligencia artificial, por así llamarlo, que van calculando hacia dónde se dirigen y cómo se van a mover. Por eso se sabe que posiblemente pueda girar hacia México. Así como con Rosa fueron muy atinados, pues muy probable es que también sean muy atinados con este huracán Sergio. Para los próximos días ya tendremos más información de cómo se comportará Sergio, que todavía no es un huracán. Apenas es una tormenta tropical en formación con potencial de huracán, con potencial ciclónico que le llaman. Pero bueno, vamos a otro asunto. Bueno, vamos a otro asunto.